Un grupo de sindicatos adheridos a la CTM, encabezados por el líder de bares y cantinas, Álvaro Vazelis, anunciaron que respaldan al precandidato a la presidencia municipal, Fernando Bautista Dávila. Precisamente por las personas. Fernando viene de la clase baja, es una persona humilde, es una persona que ha logrado superar esa situación de pobreza y es una persona humilde, capaz, con mucha responsabilidad y sentido social, tiene un equipo de trabajo poderoso, tiene una situación y un proyecto que ve para un Tuxtepec moderno, en el cual van a ser tomados en cuenta los secretarios generales, porque de ahí se va a seleccionar la gente que va a trabajar en el ayuntamiento. Entonces, obviamente que los sindicatos nos importa que se le dé trabajo a nuestros asociados. Ese tema es uno de los principales que toma a la CTM mayoritaria, porque así le llamamos nosotros, para efectos de apoyar al amigo Fernando Bautista. En relación a la cancelación de la asamblea municipal, Vazelis Ugalde comentó que esta situación se presentó en varios municipios de la entidad, y en el caso particular de Tuxtepec, se debió a que hay tres precandidatos registrados. Ustedes saben que en las principales ciudades del estado se hizo esto, ¿por qué? Porque siempre hay dos grupos, en este caso hay tres aspirantes aquí en Tuxtepec, que tienen esa inquietud, y pensamos que va a ser designación directa. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros si vemos una asamblea que está manipulada, comprada, con votos, es decir, que haya carreados, y de alguna manera los delegados no son los efectivos, o bien de alguna manera hay una disputa ahorita para hacer una asamblea electiva que iba a ser el día de hoy, evidentemente el partido suspende ahí el método para la selección del candidato. En caso de que Bautista Dávila no fuera electo como candidato, se consultará con los dirigentes de los sindicatos la acción que llevarán a cabo, pues Álvaro Vazeliz aseguró que sus decisiones las toman en consenso. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.